Emma Coronel atrae las miradas por su publicación en Instagram con Bikini. La esposa de Joaquín Guzmán Loera, el chapó, tiene una figura que no solo enamoró al capo, ahora recluido en una cárcel de Nueva York. Por cierto, el juez le dio un regaño a este último por no quitarle la mirada de encima a Emma, como relata Mundo Hispánico. Kendall Jenner lleva más de 22 millones de reproducciones por salir de la alberca así la sinaloense acompañó su publicación mostrando el cuerpo con la siguiente frase, Para saber quién eres, hay que saber de dónde vienes y, después, a dónde vas el bikini color rosa, y mostrar el escote, le valió muchos likes, más de 11 mil de hecho. Pero eso no es todo, la esposa del capo aparece en otra publicación con un atrevido escote y muy sonriente. Videos AM para ti, recalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx